El referente de esta semana es el cooperativista Abraham Vázquez, quien es tesorero de la COPEDUC y también ocupó la presidencia de la entidad solidaria. El entrevistado comparte con nosotros sus inicios dentro del cooperativismo y los momentos de mayor satisfacción que le brindó esta actividad solidaria. Justamente comenzamos a la fundación de nuestra cooperativa en el año 1932, viendo que en aquel momento el maestro, el docente, todo con lo poco que se ganaba en aquel momento y con lo que tardaba mucho el sueldo, entonces todo lo que el maestro ganaba iba en manos del usurero y para combatir esa usura se ha creado esta cooperativa y creo que realmente el Todopoderoso nos iluminó para la formación de esta cooperativa. Ahora que estamos a 43 años de esa fundación estamos con más de 59 mil socios. Creo que es realmente la providencia de Dios el que puso su mano sobre nuestra querida cooperativa COPEDUC para que pueda ir creciendo de esta manera, para ir sirviendo a muchas, muchas gentes. Y nuestro proyecto es seguir ampliando a esta familia y para servir a muchos socios más. Y que COPEDUC suene no solo hasta el último rincón del país, sino también tengamos en el exterior también alguna representación, alguna. Ese es un sueño nuestro que esto se expanda a muchas, muchas gentes más porque realmente nos satisface ver, sentir el sentimiento de cada uno de aquellos que reciben los beneficios de nuestra cooperativa y eso nos hace feliz y nos hace crecer como personas a todos los dirigentes. ¡Gracias!